Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar GPDIT en vuestro ordenador, totalmente gratis, de manera muy fácil y sencilla, y no importa en qué versión de Windows diez estés, que este tutorial te va a servir para instalarte el GPDIT en todas las versiones de Windows diez que hay disponibles, tanto la Enterprise, como la Pro, como la versión Home, etcétera. Antes de empezar, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas, en el que enseñé a crear carpetas en Windows diez, con contraseña, para que guardes tus archivos y mantengas tu privacidad. Yo creo que es importante mantener tus cosas bien seguras, sobre todo aquellas cosas de gran importancia. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como veis, en mi pantalla, estamos dentro de mi ordenador, dentro de mi escritorio, y lo primero que vamos a hacer es comprobar si ya tenemos el GPDIT instalado en nuestro ordenador, porque puede ser que tú estés buscando cómo instalarte lo que ya lo tengas instalado. En este caso, para comprobarlo, es muy fácil, vamos a poner GPDIT directamente aquí punto MSC, y no nos sale nada por defecto. En este caso, tengo una carpeta que es donde yo voy a editar este vídeo, pero yo no lo tengo instalado, lo voy a instalar con vosotros para que lo veáis paso por paso. Una vez hemos comprobado que no tenemos instalado el GPDIT, lo que vamos a hacer antes de instalarnoslo es una copia de seguridad. Siempre es mejor prevenir antes que curar, y por eso vamos a realizar una copia de seguridad, ya que por seguridad, es mucho más recomendable hacer una copia de seguridad antes. Para hacer una copia de seguridad, es muy fácil. Aquí donde hemos puesto GPDIT punto MSC, lo que vamos a hacer directamente es poner protección del sistema. Bueno, con protección nos vale, y nos pone crear un punto de restauración. Lo abrimos dentro del panel de control, y se nos va a abrir esta ventana, que es la de propiedades del sistema, y nosotros vamos a tener que estar dentro de la parte de protección del sistema. En este caso, nosotros vamos a tener seleccionada la parte de Windows C sistema, ¿Vale? Que es el disco local, es donde nosotros tenemos básicamente el el sistema operativo del ordenador, le vamos a dar a configurar, y aquí tenemos que tener seleccionado activar protección del sistema. Aquí, en la barra de uso máximo, tenemos que tener aproximadamente unos diez gigabytes, ¿Vale? Pues si tienes menos, pues corres la barra hasta que tengas más, en este caso, yo le voy a dar a cancelar porque yo ya tenía los diez gigabytes seleccionado, y yo ya lo tenía como activar protección del sistema. Una vez hemos hecho esto, le vamos a dar a crear, ¿Vale? Porque nosotros queremos crear una copia de seguridad, y aquí le vamos a poner un nombre cualquiera, podemos poner, por ejemplo, la fecha de hoy, que es cero siete barra baja, cero ocho, barra baja, dos mil veintiuno, podemos poner, suscríbete, Windows diez, ¿Vale? Entonces, le damos a crear, y ya se estará creando un punto de restauración en nuestro PC, siempre es importante hacerlo para prevenir problemas, ya que si en algún momento tenemos algún problema durante la instalación, pues podemos retornar a nuestro sistema operativo. Ahora vamos a esperar a que se termine, vamos a dejar unos minutos, y volvemos ipso facto. Bien, Tigres, una vez se ha creado, ya vemos que nos pone en la pantalla, un punto de restauración se creó correctamente. Le damos a cerrar, y si, por ejemplo, nosotros queremos restaurar el sistema, es muy fácil, le damos a restaurar sistema, y aquí nosotros vamos a encontrar una serie de opciones, ¿Vale? Que aquí nosotros se nos va a abrir esta ventana, y aquí le damos a siguiente, ¿Vale? Y vamos a encontrar una serie de opciones en función de los puntos de restauración automáticos o manuales que se han creado en nuestro ordenador. En este caso, vemos la del cero siete de agosto de dos mil veintiuno, suscríbete Windows diez, que es la que nosotros acabamos de crearnos, y suscríbete inmediatamente a este canal si quieres tener los mejores tips. Bueno, una vez creado el punto de restauración, otra cosa que nosotros necesitamos en este caso es tener el antivirus quitado, el antivirus desactivado. En este caso, yo no tengo antivirus, juego con el Windows Defender, y para desactivar el Windows Defender, es muy simple. Vamos a Windows Defender, ponemos Windows Defender, y es lo primero que nos sale, seguridad de Windows. Abrimos esta ventana de Windows, y vamos a ver que en el menú de la izquierda, se nos va a abrir aquí, vamos a tener una opción que es protección de antivirus contra amenazas. En este caso, veis que yo la tengo desactivada, me da la opción de activarla, pero si la tenéis activada, venís aquí, vamos a la parte de administrar la configuración de antivirus y protección contra amenazas, administrar configuración, y tenemos que desactivarlo todo, ¿vale? Obviamente, como control de usuario, te va a pedir que tú lo desactives, te va a pedir la confirmación, etcétera. Bueno, pues tú lo desactivas para esta instalación, y ya estaría, ¿vale? Una vez lo hemos acabado, pues ya puedes volver a activártelo, y no hay ningún problema, ¿vale? Aquí me lo dice, protección contra antivirus, ya está desactivado. Vamos a cerrar esto del Windows Defender, y ya vamos a proceder con la instalación del GPEdit. Para descargarlo, os voy a dejar un link en el primer comentario, para que os lo podáis descargar desde Mega, ¿vale? Yo tengo aquí la página, vamos a darle a descargar directamente, y se nos va a descargar un archivo un archivo comprimido del que vamos a extraer en nuestro escritorio, ¿vale? En este caso, yo lo tengo aquí, voy a darle a mostrar en carpeta, lo voy a mover al escritorio para que lo veáis todo perfectamente, lo voy a pegar aquí, y le voy a dar ahora mismo a extraer aquí, para que se me extraiga en el escritorio. Aquí tenemos el GPEdit install, este archivo que se nos acaba de extraer, es básicamente un archivo CMD. Nosotros vamos a ejecutarlo como administrador, y esto es muy importante, tenemos que ejecutarlo como administrador, o puede que no se ejecute correctamente. En este caso, damos clic derecho del ratón, le vamos a dar a ejecutar como administrador, le decimos que sí, y se nos va a instalar en nuestro ordenador. Este proceso puede que tarde un poquito, dependiendo del ordenador que tenga, sistema operativo, memoria disponible, etcétera. Vamos a tener que ser un poco pacientes, así que volvemos una vez haya terminado. Veréis que una vez haya terminado, se creará un archivo más TXT, donde nosotros veremos todos los paquetes que se nos han instalado, y una vez lo hayamos instalado, estos tres paquetes, ya podéis deshaceros de ellos, no nos importan, ¿vale? Ya tenemos en nuestro ordenador, el editor de directivas de equipo local, y no harían falta tenerlos. Vamos a esperar directamente a que acabe de instalarse, y ahora mismito volvemos. Como podéis observar, el proceso ya está a punto de finalizar, ¿vale? Aquí nos pone que se ha completado el cien por cien de algunas actividades, y en breves finalizará. Bien, Tigres, y una vez ha finalizado, como estáis viendo en mi pantalla, nos pone presiona una tecla para continuar, ya que la operación se completó correctamente. En este caso, voy a prestar, por ejemplo, la S de suscríbete, que estoy harto de recordártelo ya, así que suscríbete inmediatamente, y vamos a presionar la S. Una vez ha presionado, ya se cierra, se nos ha creado este documento llamado list, y ya tendremos el GPEDIT instalado en nuestro ordenador. Como os he comentado antes, ya podéis borrar vosotros estos archivos de aquí, que no pasa absolutamente nada, y si nosotros ahora ponemos aquí, por ejemplo, GPEDIT, ¿vale? Ya nos aparecerá el GPEDIT en nuestro ordenador. Si ponemos GPEDIT punto MSC. Aquí nos aparece, documento de consola común, ¿vale? Pues nosotros lo abrimos, y en este caso, se nos abrirá el GPEDIT, o el también llamado editor de directivas de grupo local. Y tachán, aquí lo tenemos. Bien, Tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo, dale un superlike, mirate otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows diez, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!